En este vídeo trataremos la emulación energética en condiciones operativas mediante el empleo de celdas de ensayo. Antes de comenzar con esta presentación, conviene destacar que a la hora de intentar predecir el comportamiento energético de los recintos arquitectónicos, el uso de herramientas de simulación supone asumir un importante desfase entre los resultados de cálculo y las condiciones ambientales reales. Es por ello que se utilizan las celdas de ensayo, espacios altamente aislados y controlados en los que se puede emular el funcionamiento en condiciones operativas de dichos recintos, monitorizando las variables energéticas y ambientales para usarlos de referencia a la hora de validar los resultados de las simulaciones. A continuación, veremos las principales utilidades de una celda de ensayo en arquitectura. Las principales utilidades de estas celdas son la validación de herramientas informáticas de simulación energética, la evaluación de propiedad de estailamiento térmico e inercia de soluciones constructivas de fachadas, la optimización de protecciones solares, la evaluación de propiedades de aislamiento acústico de soluciones constructivas de fachadas, la determinación de la calidad del aire interior en función de diferentes variables. Conceptualmente, una celda de ensayo es un recinto que tiene las variables interiores controladas y monitorizadas. Para ello, ha de poseer una envolvente lo suficientemente aislada como para que pueda considerarse adiabática. Esto es por lo que, idealmente, no se producen transferencias térmicas. Es aconsejable que la envolvente no esté en contacto con el terreno para evitar transmisiones por conducción, así como para protegerla de la radiación solar directa mediante cubierta y fachadas ventiladas. Esta envolvente también ha de tener un alto índice de absorción acústica para evitar que el ruido exterior se propague a través de ella. Un sistema de climatización para mantener las condiciones hidrotérmicas requeridas del cual se pueda conocer el consumo energético requerido para ello. Un sistema de control y monitorización mediante sensores para conocer y registrar las diferentes variables bajo estudio, tanto interiores como exteriores. Habitualmente, las celdas se agrupan en módulos compuestos por una o dos celdas de ensayo y su cámara de control, denominada celda neutra. A fin de realizar estudios comparativos, las celdas se suelen disponer en parejas, con la misma orientación, teniendo una de las dos la mejora propuesta y la otra actuando meramente como elemento de control, trabajando ambas bajo exactamente las mismas condiciones. En caso de querer evaluar soluciones constructivas de envolvente, ventanas y o protecciones solares, existe la posibilidad en algunos diseños de celdas de ensayos de retirar uno de sus cerramientos adiabáticos para colocar el elemento a estudiar. Tras explicar cuáles son los principales requisitos que ha de tener una celda de ensayo para su correcto desempeño, se procede a mostrar a modo de ejemplo cómo son las cuatro celdas de ensayos del grupo TEF 130 de la Universidad de Sevilla. Estas cuatro celdas se agrupan en dos módulos, compuestos por dos celdas de ensayo y su correspondiente celda neutra. Cada uno de estos módulos cuenta con su sistema de producción térmica para el sistema de climatización. El acceso a dichos módulos se realiza mediante un pasillo común, que lleva hasta las puertas frigoríficas de entrada a las celdas neutras. Es posible apreciar la estación meteorológica ubicada en la cubierta, con la que se controlan las variables exteriores. Estas celdas neutras actúan como espacio de transición antes del acceso a las celdas, albergando además los cuadros eléctricos, los equipos de control, los de tratamiento térmico y los elementos centrales de monitorización de sus dos celdas asignadas. La celda de ensayo, que cuenta con un cerramiento intercambiable para evaluar soluciones constructivas y ventanas, está monitorizada mediante una red de sensores ambientales y superficiales. Cuenta con un sistema de tratamiento de aire mediante ventilo convector, ubicado en la celda neutra, con la que se introduce el aire a través de una rejilla en la parte superior de la partición con dicha celda. Asimismo, se computa tanto el caudal como el salto térmico del agua que circula por dicho ventilo convector, a fin de conocer su consumo y, por tanto, la demanda energética del recinto. El sistema de climatización de tipo hidrónico cuenta con una bomba de calor reversible por cada módulo, que mediante un circuito de dos tubos alimenta a los tres ventilo convectores asociados a él, uno por cada celda de ensayo y otro para la celda neutra. Para evitar que el sistema esté arrancando y parando constantemente, el sistema tiene asociado un depósito de inercia. A partir de los valores de parámetros ambientales obtenidos por la monitorización, es posible tanto comparar protocolos y soluciones constructivas entre sí, como validar herramientas de simulación. Para finalizar este vídeo, se muestra el proceso de construcción de los módulos de ensayo. A fin de soportar el peso de los cerramientos intercambiables, se dispone de un marco creado mediante perfiles tubulares de acero. Es sobre este marco donde se construyen los cerramientos intercambiables, incluyendo ventanas. Paralelamente, se ubican las unidades exteriores del sistema de climatización, con sus depósitos de inercia asociados. Sobre uno de esos cerramientos intercambiables, se ejecuta un sistema SAT de aislamiento térmico por el exterior, mientras que en la otra celda se realiza un acabado tradicional en mortero. Se cierra la cámara sanitaria mediante una rejilla, así como la cubierta ventilada. Y finalmente, se instalan los sensores de medición de parámetros, tanto en el interior como en la estación meteorológica. Gracias. 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 Gracias.